1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 29, ¡Suscríbete! A ver, 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 a ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde? Yo estoy grabando. ¿Dónde? ¿Qué? Ok, me gusta el B, le estoy. ¿Uno? ¿Para que vine, camón? ¿Eh, para que venga la bola? Jajaja 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 . . . . . . . . . Uno alza me pumba la vela. Jajaja. Me deja de un lado la vela. Jajaja. No lo atrevo en la vela. Jajaja. Jajaja. Cómo la pez. Jajaja. 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 Cuánto van a pelear? Los United Galaxy no van a pelear por nosotros. Jajaja. Cuánto va a pelear? Jajaja. Esto va a pelear por nosotros. Ademas. Jajaja. Ademas. Jajaja. Jajaja. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.